Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para explicar el contenido temático de las actividades 5 y 6 que corresponden al curso de desarrollo social contemporáneo que tiene un ERC del 2340 y es orientado por la unidad académica del CED de la regional Uniminuto UGA. Quien les habla es el profesor Jason Jair Lozano. Para esta asesoría voy a primero dar una recomendación general, pues tenemos el enlace de caracterización que se encuentra en el foro de novedades, el cual se solicita que los estudiantes lo dirigen por una directriz de la coordinación de proyección social y de centro de educación para el desarrollo. También es de vital importancia que ustedes tengan en cuenta que mediante estas asesorías se amplían algunos elementos conceptuales y se explican al desarrollo de las actividades y ello hace que sea de vital importancia que ustedes reciban estas orientaciones. Varios estudiantes preguntan en ocasiones cosas que ya se han explicado aquí y yo sencillamente los remito a observar la tutoría o cometen equivocaciones o hay modificaciones y no se tienen en cuenta. Entonces estas orientaciones son de vital importancia para ese ejercicio. Bueno, dicho ello, tenemos el siguiente objetivo y orden del día. Recordemos que abordamos los ejes temáticos de las unidades 5 y 6. Dice abordar las características principales de desarrollo sostenible en la puesta de la 1 y los retos del milenio. También comprender las dinámicas de los modelos de desarrollo y su impacto en los contextos rurales y locales. Para eso vamos a abordar los conceptos de desarrollo sostenible y desarrollo rural como dos perspectivas que aumentan el bagaje teórico de cómo abordar el desarrollo social. Vamos a hablar de los contextos históricos y problemicos del desarrollo sostenible, desarrollo rural y unas recomendaciones para una próxima actividad evolutiva, pero este creo que lo voy a dejar para la siguiente sesión. Bueno, el efecto económico en el medio ambiente es bastante notorio. Aquí encontramos un listado de 10 situaciones en las cuales el medio ambiente se encuentra comprometido desde diferente índole. Voy a hacer mención muy breve de ellos. El primero de ellos es el tema de los bosques que se encuentra aquí en la parte inferior izquierda. El tema de los bosques sobre la reducción debido a la tala indiscriminada de bosques. Y recordemos que los bosques son puente de oxígeno. La salud, el impacto por el uso de productos químicos, de la alimentación, de las radiaciones, de todos esos elementos. La contaminación expresada como en los grandes países que emiten grandes cantidades de CO2. El tema de los residuos, es decir, todos los residuos sólidos. Nadie está hablando que los seres humanos no deban producir residuos, sino que sean clasificados de diferentes enfermedades, perdón, de diferentes maneras, mediante el uso del reciclaje y mediante sus usos conscientes de los elementos físicos. Las enfermedades, el tipo de enfermedades que están imperando en el sistema. El tema de la temperatura, cómo está aumentando y afectando el clima y el tema del ecosistema. La energía, es decir, la demanda de la energía en cuanto a electricidad. Esto se relaciona con el uso de combustibles fósiles. La biodiversidad, es decir, toda la cantidad de fauna y flora que se está perdiendo, pero que también está dejando de interactuar de manera adecuada en el ecosistema. Y el tema de los recursos naturales, las partes hídricas y todos esos elementos que también tienen una afectación. Si vemos acá, en un gran contexto, el contexto es problemático. El contexto requiere atención, requiere de unas pautas o unas reflexiones desde los gobiernos y también desde los elementos de competencias ciudadanas frente a la responsabilidad social y civil del medio ambiente. Y por eso, en ese contexto, es que se plantea el tema de esta sesión. Es decir, de qué manera el desarrollo sostenible puede ayudar a contribuir a aminorar este tipo de problemáticas que acabo de enumerar. ¿En qué consiste el desarrollo sostenible? Dice, el desarrollo sostenible implica también un enfoque normativo sobre el planeta, en el sentido que recomienda una serie de objetivos a los que el mundo debería aspirar. Los países se disponen a aprobar los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, precisamente como guía para el desarrollo del futuro de la economía y la sociedad en el planeta, una especie de mandatos o de elementos a tener en cuenta. En este aspecto normativo o ético, el desarrollo sostenible pretende construir un mundo donde el progreso económico esté lo más extendido posible. La progreso extrema sea eliminada, la confianza social encuentra apoyo en políticas orientadas al refuerzo de las comunidades y el medio ambiente esté protegido frente a degradaciones incluidas por el hombre, inducidas por el hombre. Debe subrayarse que el desarrollo sostenible sugiere un enfoque holístico en el sentido de que la sociedad debe perseguir simultáneamente objetivos comunes, sociales y ambientales. Estas ideas se resumen actualmente y siento que los ODS promueven un crecimiento económico socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible. Es decir, que apunta a unos objetivos específicos para mejorar las condiciones de vida del hombre, pero con una responsabilidad social y civil frente al medio ambiente. Esta cita que acabo de sacar es del documento que ustedes van a leer para el control de lectura. Por lo tanto, es importante que si identifican alguna pregunta o toman apuntes o es referente a alguna de las preguntas, aquí tienen un primer acercamiento a esos textos. ¿Cuáles son los elementos del desarrollo sostenible? Dice lo siguiente. En consecuencia, el aspecto normativo del proyecto del desarrollo sostenible se orienta hacia cuatro objetivos definitorios de una buena sociedad. La prosperidad económica, la inclusión, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la buena gobernanza por parte de los principales actores, entre ellos los gobiernos y las empresas. Son objetivos ambiciosos y no son pocos los obstáculos que se oponen al logro del desarrollo sostenible en la práctica. Por tanto, es mucho lo que se puede ganar. Hacer realidad el desarrollo sostenible en nuestro planeta superpoblado, desigual y desdegradado. Es el reto más importante en el que se enfrenta nuestra generación. Los ODS deben ser la brújula y la estrella polar del desarrollo del planeta en el futuro desde 2015 hasta mediados del siglo, es decir, del siglo XXI. Entonces, tenemos estos primeros elementos, que es combatir la pobreza extrema, establecer que el planeta tiene unos límites. Por límite nos referimos a que se desgastan esos recursos y cuando se traspasan esos límites, la naturaleza responde de manera agresiva porque está siendo afectada con huracanes, inundaciones, sequías, vuelpes de calor, que también es un elemento que debe incluirse o referente al tema de la inclusión social. Es decir, que todos, para que hable de sostenibilidad, y debe haber un tema de incluir todos los actores y todos los sectores de educación para combatir el tema del cambio climático, salud para todos como uno de los principales pilotos, seguridad alimentaria, es decir, que los referentes de producción se asegura el tema de alimentación como un derecho principal básico, las ciudades resilientes, es decir, ciudades que se puedan sostener, el cambio climático como principal problemática del daño que se le está haciendo al medio ambiente y protección a la biodiversidad en un sentido en que se busca que las especies que conviven con nosotros el planeta no tengan que recibir afectaciones por nuestros usos irresponsables de los medios de producción y daño al medio ambiente. Bueno, sobre el desarrollo rural, es importante que el desarrollo rural, que es el otro concepto que se está abordando, en esta cita también lo saco del documento, persigue la respuesta a tres necesidades básicas para hacer posible un futuro sostenible de nuestra especie. El primero de ellos, mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones de personas que viven en este medio, cerca de la mitad de la población mundial, erradicando la pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginación de las megacudades, es decir, evitando que los sectores del campo, el campesinado, se traslada a la ciudad, en el sentido en que no tienen un contexto favorable a las prácticas culturales, sociales, que ellos vienen desarrollando y allí se encuentran afectados. Y de igual manera, que el campo no se vea una brecha tan abrupta, que tengan también derecho a las condiciones básicas de salud, de vivienda, de educación, de productividad. Segundo, lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan, es decir, que la producción sea competitiva y que sea real, que no encuentre adverso el tema de que ellos deban producir y cómo estos productos llegan a las ciudades. Tercero, proteger y conservar la capacidad de lavarse de recursos naturales para seguir proporcionando servicios de producción ambientales y culturales. Es decir, que haya, por así decir, un apoyo de parte del Estado para intervenir de manera directa y efectiva sobre el campo en cualquier región del mundo. ¿Qué tener en cuenta en el desarrollo rural? Dice, esta dinámica, esta también es una cita que se trae de ese documento. Estas dinámicas más recientes se combinan con las que ya existen para originar oportunidades y desafíos a la población rural y las regiones rurales del planeta. Por ejemplo, la urbanización, los cambios demográficos, la creciente integración de las cadenas de suministro de alimentos y los sistemas alimentarios, y la inversión cada vez mayor de sector agroalimentario, tanto interna como externa. Todo ello se combina para generar riesgos nuevos en los mercados del sector, riesgos que afectan a las mujeres y a los hombres rurales que desarrollan actividades en el medio agrícola y en los sistemas alimentarios más amplios, pero también crean oportunidades empresariales y empleo en los endodores superiores e inferiores de las cadenas de valor agroalimentarias, en actividades relacionadas con la elaboración de transporte, de suministro, insumos y el desarrollo de tecnologías, infraestructura y el equipo y las tareas de mantenimiento conectas. La rápida difusión de dispositivos digitales. Es decir, hacer competitivo el campo implica que no solo se lleve capacitación y recursos, sino que haya infraestructura expresada en telecomunicaciones, en vías, en acueductos, en mejoramiento de las viviendas, pero también a enseñarles a hacer desde el componente educativo competitivos, es decir, toda una serie de entramadas y situaciones que ayuden a mejorar el campo. Para eso, este gráfico dice cómo se puede llegar en diferentes escalas a un desarrollo agrícola óptimo, es decir, un desarrollo del campo que sea competitivo. Entonces, dice que el desarrollo, el objetivo es la reducción de la pobreza rural y incluir el campo en todas las dinámicas del país. Ello implica que haya un desarrollo agrícola y el desarrollo agrícola se refiere después al tema de productividad del campo, pero también un desarrollo rural porque no solo se busca fortalecer que el campo produzca, sino también a sus habitantes de sus diferentes dimensiones, la educativa, la social, la recreación, el ocio, la salud, todos esos elementos que complementan el desarrollo individual. Ello que implica que haya una transformación rural con todos los temas que nosotros estábamos hablando frente a infraestructura, necesidades básicas, todos esos elementos, que sea a su vez también una transformación rural inclusiva, incluyendo a todos los actores y productores que están en el campo, y que haya una transformación estructural. Esto implica que las dinámicas de comunicación, gobernanza, poder, relacionen efectivamente el desarrollo social del campo. Para eso, vamos a mirar el siguiente video. Colombia ofrece un eterno y abismal contraste entre los lugares donde existe el Estado y aquellos donde nunca llega. En las zonas rurales olvidadas, donde tuvo lugar el conflicto armado, progresar económicamente parece imposible. Doña Doris y Don Apolinar se instalaron en las montañas del Cauca cuando escaparon de la guerra. Al veneno de allá todo cambió, porque es que aquí tenemos un tono de tierra, pero pues no nos da el sustento que nos daba en el huido. Y a pesar de eso, pues hemos sobrevivido como hemos podido, pero no hemos podido salir adelante. Es que no lo hemos podido. El nuevo territorio les exigió cambiar sus prácticas agrícolas, lo que trajo consecuencias trágicas para la familia. Tengo dos tareas de chontaduro y hay una en producción, la otra está para iniciar producción y estaba bajando chontaduro. Se me partieron las marotas estando por allá unos 20 metros de altura y caí. Desde el accidente, Apolinar solo ha recibido atención médica cuando ha tenido dinero para ir al hospital. La primera droga que me contaron eran unas pastas demasiado costosas, pues está 150.000 de sobrecito y se me iba a 3 sobre. Yo me gasté más de 4 millones en esa droga. El peso de la economía del hogar fue asumido por Doña Doris, quien trata de salir adelante con la fabricación de galletas hechas con harina de chontaduro. La brecha económica que existe en el país no solo se expresa entre los ricos y los pobres, también se manifiesta en las diferentes regiones de Colombia, de acuerdo a la investigación Índice de Desarrollo Regional, realizada en el país por profesores de la Universidad de los Andes. Hay regiones muy ricas de Colombia, como el Valle, Antioquia, Bogotá, Santander, que están en las posiciones 50 del ranking, como si fueran de Argentina, están cerca a regiones de Argentina, regiones de Uruguay, regiones de Chile, pero otras regiones, otras regiones de Colombia, como Paupés, Guainía, todo el oriente, todo el suroriente colombiano, están en la cola del ranking, como si fueran de otro país. Entonces, nada tiene que ver la vida de los colombianos en las cinco regiones ricas con la vida de los colombianos en las regiones de la periferia y de la Amazonía. El precario acceso a servicios básicos, como la educación y la salud, es una de las conclusiones de la investigación. En estas regiones de Colombia, es común ver colegios sin conexión a Internet y hospitales de segundo nivel que deben atender todo tipo de emergencias. Para poder atender un paciente ahorita, en este momento COVID, de cuidado crítico necesitábamos ventiladores, necesitábamos monitores, bombas de infusión, o sea, aumentar la tecnología. Lo logramos, sí, es como puedo decirlo, pero se logró a raíz de la pandemia. Entonces, en este momento nosotros contamos con ventiladores mecánicos, con más monitores. El abandono estatal también se expresa en carreteras olvidadas, con derrumbes tan antiguos que ya tienen vegetación. Los niños de la comunidad tratan de mantenerla transitable a cambio de monedas. Ese día nos tardamos casi un día arreglando esto. Y no hemos mirado ni carga pesada, ni máquinas que han venido a arreglar esta carretera. Nunca. El estudio ubica finalmente a Colombia como el país más desigual de la región. Ningún otro país de la muestra de países latinoamericanos es tan desigual como nosotros. Si son pobres, son todas las regiones pobres, como en Paraguay y en Salvador. Pero aquí tenemos los dos extremos. Regiones ricas que logran buenos niveles de bienestar y regiones olvidadas, pobres, donde la presencia del Estado es frágil. Doña Doris afirma que con un apoyo estatal al Chontaduro podrían progresar. Es un producto que es delicioso, muy bueno. Pero no hace falta cómo comenzar, cómo empezar a sacar ese producto, para que lo conozcan. Doña Doris seguirá produciendo galletas hasta que el gobierno aparezca. Ella y sus vecinos anhelan que algún día el trabajo duro por fin les dé frutos. Bueno, entonces aquí encontramos la situación del campo colombiano, que es bastante compleja en temas de protección social, en temas de salud, en temas de desigualdad. Hay estudios, hay cifras, hay toda una lectura social que se puede releer de este contexto, que es bastante desigual y que implica que hayan políticas, pero también acciones y proyectos dirigidos desde todos los componentes que acabamos de mencionar, para fortalecer el campo como columna vertebral de la nación. En últimas, la ciudad no produce sus propios alimentos, lo hace el campo, pero el campo llegará a un momento en el cual se encuentra tan debilitado que no podrá dar respuesta a la seguridad alimentaria de la nación. De igual manera, pues la brecha social, si esto es un estado social de derecho, debe verse el desarrollo de esas comunidades y de esas poblaciones desde una óptica diferente que sea efectiva frente a las necesidades apremiantes que tiene el sistema. Bueno, también hay un tema, un video que es pertinente que ustedes observen frente al cambio climático que está teniendo la nación frente a... que tiene Colombia frente al cambio climático. Este es un elemento importante que quisiera abordar a partir de este video y en el cual van ustedes a observar cuál es esa realidad tan compleja que tiene... que está enfrentando las ciudades. Por ejemplo, hoy no más estaba el tema de... de las ciudades que... o la... o el tema de... de Colombia, de las regiones como, por ejemplo, el... en los Santanderes y cómo, de alguna manera, pues la afectación está bastante... es bastante fuerte en este... en estos sectores. Entonces, miremos aquí este... este corto. ¡Consulta de un vistazo el estado de tus proyectos en tiempo real! ¡Crea planes de proyecto con...! Pese a que Colombia es responsable de sólo el 0.7% de las emisiones globales, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Páramos, humedales, zona costera amplia, nuestra rica biodiversidad, están en peligro por este fenómeno mundial del clima. Wilmer Rodríguez, un joven campesino de la vereda Las Margaritas, en Uste, en las afueras de Bogotá, tiene muy claro lo que significa el cambio climático y su efecto en los páramos. Ahora, en cualquier momento, puede helar, puede llover, puede hacer sol. De todos los páramos que existen en el planeta, el 70% están en Colombia. Para el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, ya están viviendo los efectos del calentamiento global. Pues claro, que vamos a perder prácticamente todos los glaciares del país. Y perder los glaciares y perder los páramos, o perder parte de los páramos, significa también un impacto muy grande en el ciclo del agua. La Amazonía, ese gran pulmón del mundo, también es otro ecosistema frágil que se está viendo afectado. La Amazonía constituye el mayor sumidero de carbono del planeta. Perder la Amazonía significa un caos climático de tamaño mayor. Colombia tiene el 8% de la Amazonía en su conjunto total, pero es el 35% del territorio nacional. Y es aquí donde se hace más crítica la situación, si le sumamos el efecto de la deforestación en nuestras selvas. Menos árboles y más sabanas. El escenario perfecto para el desastre ambiental. El problema con la deforestación es que usted, entonces, el suelo está limpio, caen unas grandes lluvias, el invierno y esas lluvias van directamente, por decirlo así, a los ríos y vienen las grandes inundaciones. Y en la época de verano agudo, pues no hay agua de repuesto porque no ha sido infiltrada, no ha sido en el subsuelo. ¿Pero qué está haciendo Colombia para enfrentar los drásticos cambios que genera el cambio climático? Para Arjona, el país va por buen camino. Además de modernizar su carácter energética, ya hemos visto, en eso lo están haciendo muy bien, a pesar de que Colombia tiene una matriz energética hidro, está migrando hacia energías no convencionales. El gobierno se ha trazado una meta muy ambiciosa, que es reducir las emisiones de efecto invernadero en un 51% de aquí al año 2030. Si Colombia llegara a cumplir con esa meta, quiero decirle que se tiene un salto cualitativo extraordinario en términos de la protección del medio ambiente, sin antecedentes en la historia de Colombia. Para estos expertos, la ley contra los delitos ambientales que busca penalizar a los deforestadores es un buen indicio de esta lucha por conservar bosques tropicales, selvas y toda esa riqueza que paradójicamente nos pone en la lista de los 20 países más vulnerables por el cambio climático. Si usted es profesional, tiene más de cinco años de experiencia en su carrera. Bueno, aquí tenemos entonces un escenario bastante ambivalente en el sentido de que hablan de las problemáticas que tiene el medio ambiente relacionado al tema de Colombia, pero también las iniciativas. Entonces, esto es de tener cuidado porque en últimas el cambio climático se devuelve en múltiples condiciones al tema social. ¿Listo? Bueno, el otro componente que se requiere hablar es frente a el buen víctima alternativa al desarrollo, algunas reflexiones económicas y no tan económicas. El tema pues de estas dos últimas diapositivas está referente al desarrollo de la actividad número 6, el desarrollo de la actividad número 6 que propone precisamente tomando en cuenta el tema de la actividad 5, cómo desde el tema del medio ambiente y del desarrollo sostenible se pueden plantear alternativas de gobernanza o de gobernabilidad de los estados y de la política para favorecer esas iniciativas que se hablaron anteriormente del desarrollo rural y el desarrollo sostenible. Dice en el documento que ustedes deben leer lo siguiente, el artículo comienza por hacer una crítica a la construcción histórica de los conceptos de progreso y de desarrollo que han querido justificar las propuestas y promesas de bienestar, colonialistas y capitalistas impulsados en las realidades de hace siglos. Eso fue lo que nosotros vimos en la primera clase cuando hablábamos de la historia o los hitos del desarrollo, ese desarrollo centrado únicamente en lo económico. Estas promesas no se han cumplido para la mayoría de la humanidad y todo esto ha dado lugar en un debate creciente sobre las alternativas al desarrollo y al cambio civilizatorio. Dentro de este debate y desde los pueblos originarios de los Andes y la Amazonas surge la propuesta Sumac Kauai Asi o Buen Vivir que llega a ser reconocida dentro de las constituciones de Ecuador y Bolivia. Se trata de valores, experiencias y prácticas provenientes de la vida indígena comunitaria que se centra en la armonía entre los individuos, viviendo comunidad, entre los pueblos, con la naturaleza. Por ejemplo, en la constitución del Ecuador se reconoce la naturaleza como sujeto de derechos. En esta misma línea se plantea una transición hacia la economía solidaria y sustentable que incluye el crecimiento del extractivismo y el autocentramiento de las políticas locales y participativas. Los buenos convivires en tanto a vivencias, más que un concepto nos abre en puerta construir un mundo donde quepan todos los mundos en los que los seres humanos puedan vivir con la dignidad. Es decir, que hay una relación diferente con el tema de la naturaleza y del ecosistema y de las actividades económicas en relación a ellas y habla del entretejido de comunidad citado en el tema de visibilizar la comunidad como un todo. Entonces, para ampliar esto, esta académica nos va a hablar precisamente a qué se refiere ese término indígena, sumacahuasca, que quiere decir política del buen vivir. Buenos días, muchas gracias por compartir conmigo unos minutos. En esta oportunidad voy a darles a ustedes un concepto del nuevo constitucionalismo que se vive en América Latina desde hace más de una década y se llama del buen vivir o el sumac causa. ¿De qué se trata? Es una nueva idea que está recogida como un paradigma que guía a las constituciones tanto boliviana como ecuatoriana. El sumac causa es una nueva forma de ordenar el modelo constitucional en las constituciones tanto de Ecuador como de Bolivia que se dieron en el 2008 y en el 2007. ¿Qué significa? Es tener un nuevo pacto social donde el buen vivir lo que busca es una sociedad mucho más austera y que esta funcione en virtud a las nuevas relaciones que se establecen con la tierra con los animales y que responda a una cosmovisión andina que entra en clara oposición contra la cosmovisión monolítica de Occidente que hemos tenido hasta ahora en las constituciones como la peruana. Cuando en ambas constituciones se incorpora el concepto del buen vivir o del sumac causa se considera un triunfo a la nueva visión de las sociedades que tradicionalmente habían sido desplazadas de esta visión originaria. Este buen vivir se considera como un reconocimiento de los pueblos originarios que viven tanto en Bolivia como en Ecuador. Luego vamos a tener de que este concepto del buen vivir se va a asimilar a fundamentar lo que es el socialismo del siglo XXI que es lo que promocionan los denominados países del grupo ALMA. Es decir que cuando alguien nos dice que va a gobernar va a ejecutar o va a promover una reforma bajo este concepto del buen vivir es que está hablando de una reformación del país en términos completamente distintos de los que tenemos en la actualidad. Mucho ojo mucho cuidado hay que ver lo que ha ocurrido en estos países y para terminar les pongo como ejemplo el caso de Contriano cuando el presidente Correa gana la selección y en el 2007 convoca a una asamblea constituyente los principales abogados de este país y los parlamentarios le dijeron que su constitución no permitía ese tipo de intervención de una asamblea constituyente para reformar la constitución. ¿Qué pasó? Igual se convocó a la asamblea constituyente el entonces tribunal constitucional de ese país aprobó esa convocatoria y el cuerpo electoral luego invalidó canceló denunció a cincuenta y siete de los congresistas opositores y esa constitución dictada al amparo del buen vivir fue aprobada en el dos mil ocho es un antecedente muy importante para tener en consideración junto con el concepto que les acabo de describir así que a estar muy atentos prestar mucha atención a quienes han juramentado por este concepto y a defender nuestras ideas de sociedad libre y democrática que permite la participación y la inclusión de todos los ciudadanos en nuestro modelo de pacto social muchas gracias buenos días bueno tenemos aquí entonces los principales referentes nos habla de la experiencia del Ecuador es una manera distinta de abordar las políticas sociales dentro de un país desde unas concepciones propias que relacionan o que ponen en vela las visiones o cosmovisiones del pueblo indígena y de interacción social y principalmente de relaciones con la naturaleza bueno ya para cerrar entonces tenemos aquí en el aula entonces la actividad cinco que es formativa y su respectivo control de lectura que estará habilitado entre el seis de lunes seis de septiembre hasta el domingo doce de septiembre a la medianoche la actividad cinco precisamente les va a hablar acerca de el desarrollo sostenible y el desarrollo rural para eso entonces está este texto que está aquí de J. presage frente a la era del desarrollo pero ustedes pueden afianzarse un poco más con lo que yo les comentaba o les acabé de exponer y la actividad seis que es sobre las prácticas del buen vivir el buen vivir como alternativa de desarrollo este documento es un poco extenso entonces para perdón para que tengan en cuenta que el documento es este algunas reflexiones y no tan económicas le dan clic aquí en el enlace y pueden responder aquí está el control de lectura seis entonces tenemos dos controles de lectura y con esto vamos ya concluyendo la unidad uno frente al foro que es lo que yo les decía foro de novedades recuerden que siempre van a encontrar aquí las explicaciones de las actividades semana a semana se van subiendo y en el foro de dudas van a encontrar el enlace para la conformación de grupo recuerden que tienen que formar grupos de aquí en adelante para los estudiantes que no lo han hecho y conforman el grupo aquí y en la parte de afuera donde dice conformación de grupos el enlace para la encuesta que se está solicitando y los espacios que nos requieran pues para el tema de preguntas o inquietudes ese que yo les decía conformación de grupos se hace en ese drive y en la misma forma que se han organizado también lo realizan aquí ¿listo? simplemente ingresa y pueden validarse dentro de cualquiera de los grupos que están aquí recuerden que es de vital importancia que ustedes puedan desarrollar sus actividades de manera grupal ¿listo? quizá los miembros que ya o estudiantes que ya han seleccionado su grupo recuerden que las actividades son extensas entonces lo más recomendable es que es el aprendizaje colaborativo cualquier otra inquietud que no se haya explicado que no haya sido suficientemente clara en el video con mucho gusto entonces les colaboro que tengan un bonito desarrollo de semana